El fiscal titular de la provincia de España, Yorelvin Rivas, con el caso que compete a Franklin Sánchez y sobre unas brigadas de la DNCD que estuvieron en su casa. Mire, usted dice el caso que compete a Franklin Sánchez, parece que ha sido un error, no hay ningún caso contra Franklin Sánchez. Nos llamó la atención, investigamos, sencillamente la DNCD estaba, por una información, esperando algo, se acostaron ahí, frente a la casa de él y de otras personas que viven por ahí, porque hubo más personas preocupadas al ver muchos miembros de la DNCD, pero no se trató de Franklin ni de los otros vecinos, era una información de que algo, ellos estaban esperando algo ahí, se acostaron ahí, pero no tenía que ver nada ni con él ni con los demás vecinos que había. Eso, o sea, no hay ningún caso contra él, no hubo allanamiento a su casa, sencillamente un grupo de personas, de miembros de la DNCD esperaban la señal de algo que iba a ocurrir, que no ocurrió, pero nada que tenía que ver con Franklin ni con los vecinos que estaban ahí. Algo iba a pasar por ahí y ellos estaban a la espera de eso.